Hola amigas y amigos del canal manualidades la hormiga en el día de hoy vamos a trabajar un portalapicero con una figura de hipopótamo para que nos sirve para muchas cosas vamos a guardar moñas lapiceros bueno vamos a aprender cómo forrar el tarro por fuera y por dentro sin necesidad de untarle pegante sin necesidad de forrar afuera y adentro separado sino solamente con una sola tira y vamos a trabajar el hipopótamo con fomi celeste fomi durazno fomi blanco bueno el tarrito que utilizo en este momento es el tarrito de papel higiénico industrial y o se puede trabajar una alcancía pequeña y se le quitan las tapas por los dos lados el tamaño es pues apenas el que vamos a trabajar vamos a utilizar fomi azul oscuro vamos a cuadrar bien entonces vamos a sacar bien la tira para que nos quede bien cuadradito tenemos ya listo vamos recortando que nos quede todo parejo la medida para forrar el tarro tenemos que colocar el tarro de del tubo y medimos el largo del tabo y marcamos luego volvemos y montamos o sea es como si lo colocáramos dos veces y marcamos por esa línea vamos a cortar de dos veces marcamos y luego recortamos ese sería como el largo del tarro si entonces de pronto nos puede sobrar un poquito no pasa nada y luego sacamos el ancho para el ancho montamos montamos y dejamos dos dedos sin que nos quede unido dos dedos de separación en el fomi y ahí cortamos bueno ya tenemos listo nuestro rectángulo hay que tener mucho cuidado cuando vamos a montarlo ya porque a veces colocamos al contrario entonces no nos alcanza tenemos que tener presente que el largo del tarro es el doble de la medida del tarro y el ancho es dos dedos de separación vamos a aplicar pegante a todo el tarro especialmente las puntas pero sobre todo a todo a todo que quede bien untado porque eso también depende que nos quede bien forrado entonces aplicamos pegante muy bien muy bien bastante que nos quede bien húmedo tratar de hacerlo rápido para que no se nos vaya a secar juntamos bien bien yo utilizo pues el pegante especial para foamy y rápido monto en la mitad del foamy fíjense que únicamente queda untada la mitad del foamy lo hago para que me quedan porque debe quedar untado el tarro y el foamy debemos dejar secar completamente para que pueda servir si es que esté bien seco el foamy el pegante que queda en el foamy y el pegante del tarro ahí vamos dándole con un pedacito de foamy estoy secando y ahí para que ayudarle al secado rápido ya está seco entonces ahí empezamos a pegar para forrar el tarro montamos el borde del foamy pegamos bien y empezamos a estirar hay que estirarlo muy bien pero también teniendo cuidado que no se va a romper al estirar me tiene que dar perfecto queda bien se encuentran los dos bordes pegamos bien que nos quede bien pegaditos los bordes y lo que resta entonces lo introducimos dentro del tarro y no tenemos que aplicarle pegante nada nada simplemente el hecho es que yo estire bien en el tarro el foamy perdón cuando vaya a forrarlo y ahí de una vez queda listo lo que sobra lo cortamos para poderle montar la base que le vamos a montar ya nos quedó listo bien bonito bien terminadito y ahora vamos a colocarle una tira para tapar el pegado de los bordes de foamy podemos hacerlo en el mismo color o podemos hacerlo en otro color yo en este momento lo voy a trabajar en el mismo color entonces tomo la medida nuevamente doble el tarro y saco la tira el ancho lo que yo quiera colocar del ancho de la tira lo importante es el largo que sea el doble del tarro la tira la puedo decorar la puedo pintar la puedo difuminar y la puedo pirograbar yo estoy cortando con tijeras de figuras tengo una tijera de pico y pues ya queda con los bordes ya decorados y mido luego le aplicamos pegante a la tira y rapidito lo colocamos dentro del tarro y por fuera la tira para que se unte quede untado listo y de una vez quede pegado con mucho cuidado de no que no se nos quede manchado que no quede untado por fuera lo que sobra lo cortamos va quedando bien bonito nuestro tarro bien terminado bien pulido ahí está quedó listo podemos decorarlo podemos decorarlo con pintura con puntos en fin con lo que nosotros queramos y aquí están los moldecitos para el muñeco ahí están ahí están el molde del cuerpo los brazos la trompa las muelitas las paticas empezamos a difuminar entonces a cortar en los colores y a difuminar para el cuerpo vamos a trabajar foamy celeste acuérdense que el foamy no se debe marcar ni con lapicero ni con lápiz ni con nada que quede tinta marcada sino con un ponzón un palito de pincho en este momento estoy utilizando un palo de pincho ya marcamos ahora vamos a cortar con la tijera corriente no tijera de figura sino tijera corriente vamos cortando muy importante que recortar por donde marco para que no pierda la figura el muñeco y nos va quedando muy bonito ahí vamos recortando ya está listo ese sería el cuerpo que queda en la parte de atrás ahora vamos a cortar la cabeza yo cuando son piezas pequeñas pues no marco simplemente monto el molde y ya recorto pero eso ya pues lo hace la práctica listo quedó nuestra cabecita también ya lista cortada ahora cortamos los bracitos yo trabajo con los pedacitos que van quedando para no gastar foamy entonces voy sacando cortamos los bracitos que son dos veces ahí está listo cortamos ya los dos bracitos ya está listo ahora vamos a cortar la trompa en color durazno foamy durazno dependiendo de la marca con buscamos el foamy hay unas marcas que por lo menos el color durazno es muy claro hay otras marcas que el color durazno es oscuro a mí me gusta trabajar con este color que es como el más natural el color se llama durazno y las muelas que la cortamos en blanco son dos muelas dos muelas y apenas terminemos empezamos a difuminar listo ya quedó todo cortado ahora cogemos nuestro trapito yo utilizo para difuminar un pedacito de camiseta que no sea tela perchada sino que sea como una lanilla de camiseta suave se enreda en el dedo que no quede ni una sola arruga y vamos a empezar con un color azul como vamos a trabajar foamy celeste entonces difuminamos en crayola azul oscuro cargamos el trapito y empezamos a difuminar ahí estoy dando círculo en forma circular con el dedo para que me quede una sombra y no quede una línea lo que buscamos es una sombra como es un celeste vuelvo y les digo trabajamos una crayola azul para que nos dé bastante vida porque si no si trabajamos celeste nos va a quedar como muy oscuro entre más azul sea la crayola mejor, más vida nos da al proyecto también pueden coger pintura azul y rebordear todo el orillo del cuerpo de cada pieza así como lo voy a hacer en este momento entonces cargamos con pintura descargamos en otro trapito que tengamos listo ya descargamos y empezamos a difuminar si se dan cuenta nos da mucho más vida al proyecto porque queda más oscuro el color más asentado la crayola me da una sombra y la pintura ya me da luz me gusta trabajar con las dos que quede bien bonito bien sombreado por donde se marca es por donde difuminamos ya pasé la crayola ahora paso con la pintura en las molitas trabajamos azul más oscuro y en la trompa trabajamos como un terracota eso le da más vida podemos tener diferentes o varios trapitos para poder difuminar y no cargar con el mismo porque nos va a dañar el color para los cachetitos entonces trabajamos con fucsie con fucsie y hacemos la parte del rubor cargamos descargamos y montamos el color vamos a hacerle el puntico del centro del cachete con la punta del pincel por la parte contraria también se utilizan unos aparaticos que se llaman pintapuntos también los podemos utilizar ahora vamos a maquillar los ojos a maquillarle primero pero estamos terminando con la trompa que le hacemos como la forma de las bocitas marcamos puntos y que limpiando bueno ahora le vamos a hacer vamos a hacerle unos punticos a las paticas yo le coloco para la decoración le trabajo pues barniz es como un colbón lo que podemos colocar ahí y luego escarchamos yo utilizo no escarcha corriente sino polvo escarchado entonces le untamos por todo el borde le untamos en este caso traje barniz que es el pegantico y empezamos a montar la escarcha realmente es algo que se llama granizado queda muy bonito hacemos lo mismo con la otra patica la escarcha normal es que es como muy escandalosa entonces utilizo siempre polvo escarchado o filamentos o granizado en este caso pues estoy utilizando granizado lo trabajamos encima de algo para poder recoger lo que sobra y no perderlo ya nos quedaron listas ahora entonces vamos a pintar los ojitos se puede marcar con el mismo palo de pincho y luego empezamos a rellenar lo estamos rellenando en blanco siempre la base se hace primero en blanco para luego empezar a matizarle con diferentes colores que es el negro y el verde o azul el que vayamos a utilizar el blanco es como la base que le da la figura al ojo entonces debe quedar bien marcadita pero nos da la posibilidad de si de pronto hacemos un lado más grande que el otro entonces ahí mismo lo podemos cuadrar y a poder rellenar bien que nos queden las dos partes iguales ahí queda bien yo casi nunca marco pues ya tengo la facilidad de trabajarlos así pero pues en algunas ocasiones si lo hago cuando quiero cambiar el estilo a los ojos venden unas plantillas también son para plantillas para ojos se llaman y se pueden utilizar también para poder montar las caras ahora vamos a rellenar con negro vamos a rellenar el pedacito solamente que lo vamos a marcar con negro estos ojitos son como un estilo de ojo giordano queda muy bonito rellenamos es mejor a mi pues siempre me parece solo que pues por tiempo lo hacemos rápido pero es mejor dejar secar muy bien la base blanca para que el color negro y el color azul o verde que le montemos no se difumine sino que quede bien bien eso plantadito en el ojo montamos bien el negro y en la parte de abajo entonces montamos el de color ellos demoran en secarse un poquito las pinturas que yo utilizo para poder trabajar todo lo de maquillajes son pinturas al frío son realmente acrílicos al frío y con un pincel liner empiezo a hacerle las pestañas cejas todo lo hago con el liner el liner es un pincel super delgadito de pelo suave y las son largas la punta es larga entonces me da la facilidad de poder atenuar bien pestañas, cejas seguimos difuminando el color que le estamos montando que es como un verdecito y lo difuminamos con blanco entonces nos da un color bien bonito ahí seguimos maquillando hacemos los punticos blancos que son la luz de los ojos también lo hago con, se pueden con estiletes, con la punta de un esfero, en fin yo todo lo estoy trabajando con un palo de pincho hay que dejar secar perfectamente listo cómo van este palo dete? sí vamos a hacer ofrecer tú buen principio eso lo pasamos lo que me está dando le sonido hasta en mi mano liquidamente marqué pero tú me está vamos a tomar lo que está bs le sonido muy arómb Scott te buy a El pegante también hay que dejarlo secar para que pegue bien y nos quedó perfecta la cabecita. Ahora vamos a empezar a montarlo en el tarrito, en la parte de atrás del tarro colocamos el cuerpo del elefante, pegante solo en el centro y montamos, que no nos quede tan abajo sino más bien arriba para que sobresalga la cola. Ahí quedó. Hay que dejar secar bien. Y ahora montamos la carita, únicamente en el centro y la montamos. Y ahora montamos las paticas a los lados. Ya quedando en el tarrito. Aplicamos bien pegante para que quede todo bien pegadito. Aquí vamos cuando queda en exceso de pegante, de pintura, entonces utilizamos barzol, barzol delante. Yo cojo un poquito y con el trapito se va limpiando lo que haya ensuciado con la pintura, con el mismo pegante, en fin. Muy suavecito trabajamos con el barzol. Ahora seguimos con las orejitas, solamente le aplicamos pegante al bordecito de la oreja y lo montamos ahí en la cabeza. Listo, nos quedó perfecto. Para la base podemos coger cartón paja, hacemos un círculo y lo forramos por encima y por debajo. En este caso vamos a trabajar cartón paja. Sacamos el círculo dejándolo un poquito más grandecito, por ahí medio centímetro más grandecito del cuello de la base. Y lo forramos, podemos trabajarlo en celeste, en azul, en qué color que queramos. Aplicamos pegante a toda la base y la montamos en el foamy dejando un borde y dejamos medio centímetro. Centímetro. No cortamos por todo el borde del cartón paja, sino dejando medio centímetro de espacio dentro del cartón y el foamy. Luego aplicamos pegante a todo, a todo bien, sobre todo a los bordes y lo montamos nuevamente en el foamy y ahí sí recortamos por todo el borde. Importante aplicarle el pegante por todo el borde para que se quede bien pegado. Recortamos. Podemos trabajar, yo voy a trabajar con la tijera de figura por el tiempo, pero se puede pirograbar también. Vamos cortando con la tijera de figura. Listo. Ahora sí, aplicamos pegante a todo el borde del tarro y lo colocamos para que se unte de una vez. Y queda listo nuestro portalapicero y así podemos hacer cualquier tarro con otro motivo, no solamente con este. Podemos hacer de diferentes unicornios, sticks, bueno, en fin, cualquier motivo, cualquier estilo. Gracias, nos vemos en otra oportunidad, espero les guste y que lo puedan aprovechar. Dios les bendiga. Hasta la próxima.